El centro, el corazón El centro, el corazón del mundo del cine en Buenos Aires Vamos a ver qué piensan los porteños del acto vivo Señor, buenas noches ¿Cómo usted va al cine? ¿Veo el acto vivo? Sí, lo veo ¿Le gusta? Me encanta Muchas gracias ¿Y usted, señor, cuando va al cine, ve el acto vivo? Sí, sí ¿Le gusta el acto vivo? Sí, muchísimo ¿Por qué? Yo entiendo bien a Farmer Entretener Muchas gracias ¿Y usted es joven, ve el acto vivo cuando va al cine? No ¿Lo ve? ¿Por qué? Sí, porque... Una que me gusta y después de ahí a veces se descuelen ciertos valores Muchas gracias ¿Sabe que el acto vivo corre el riesgo de ser sacado de los cines? ¿Sabía de eso? No, lo sabía ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, posiblemente se ha cortado una libertad de trabajo Cortar la libertad de trabajo Muchas gracias ¿Va al cine usted, señor? Todo el día ¿Le gusta? Muchísimo ¿Le gusta el acto vivo? No ¿Por qué no? Porque me pone muy triste ¿Triste por qué? ¿Qué sé yo? La guitarra, muchas veces No afina bien La guitarra más afina bien ¿Usted quiere decir que los números no tienen calidad artística? Tiene calidad artística, según los cines A veces sí, a veces no No, el ópera sí, muy bien Claro Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!